El tiempo y te gusta como lo hago, pero lo que más te gusta es darle duro hasta abajo. Sonando en todos los losos, me pide bien tu cocina. Demasiado fuerte, bajamos pa' la cima. Peso completo, origen nunca caramina. Yo sé que te gusta y que te fascina. Sonando en el norte, matando el nomina. Provo, chupiquero, rima que domina. Mueve ese cuerpo, dale duro, Carolina. Música de calle, lo que te fascina. Si te ha gustado, dale un buen, para ir fin de boca a poco. Levanta la mano, báilalo a lo loco. Si te ha gustado, dale un buen, para ir fin de boca a poco. Dale morena y métele esa hoja. Si te ha gustado, dale un buen, para ir fin de boca a poco. Levanta la mano, báilalo a lo loco. Si te ha gustado, dale un buen, para ir fin de boca a poco. Dale morena y métele esa hoja. Esto es pa' bailar, beber y vacilar. Al ritmo del dembow, dale y no le paría na'. Dejo a chupitero lo que vino pa' matar. Le gusta el telecuente y también es que no es de na'. La gente que decide lo que está o no está. Y como ya no estamos en la, ven, párate a bailar. Sigue desando con mis ritmos callejeros. Si tú no lo bailas, pan, eres pendejo. Echa pa' acá que yo no soy paquetero. Lo que traigo es bacano, para el mundo. No vuelves, te morena, dale al ritmo, te lo cuero. Me puede ser, dale y no me pongas perro. Levanta la mano, báilalo a lo loco. Dale morena y métele esa hoja. Sigue desando con mis ritmos calle. Báilalo a lo loco, métele esa hoja. Si no te gusta, me vete como nosotros. Dale más duro como dice el coro. No te pares, mami, báilalo a tu modo. Tú eres un 3 para 3, como yo te dije. No le cojas miedo al party, que nadie te va a comer. Mami, dale como es, mueve como te enseñé. Y si te gusta lo que suene, entonces suena otra vez. Como yo traje el demoro, quiero verla 10 en cajo. Para qué, pa' que lo bailes con tu jeva bien pegado. Eso no es nuevo, era que lo tenía guardado. Cuando la gente no me pide así, les traje sonrisa. Sigue desando con mis ritmos calle. Levanta la mano, báilalo a lo loco. Sigue desando con mis ritmos calle. Dale morena y métele esa hoja. Sigue desando con mis ritmos calle. Levanta la mano, báilalo a lo loco. Sigue desando con mis ritmos calle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Míralo ahí!